Amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Capricornio, les recuerdo que hoy vamos a estar a las 7 de la noche, hora Miami, compartiendo con el público, con la audiencia. Va a ser una hora especial. Ayer estuvimos compartiendo, ayer estuvimos haciendo el ritual, estuvimos compartiendo el ritual. Voy a hacer peticiones para ti. Voy a hacer mis oraciones por ti. Voy a rogarle al universo por ti. Voy a pedirle al cielo que escuche mi plegaria para que te vaya bien, para que tengas prosperidad, para que tengas éxito, para que tengas abundancia, para que tengas luz, para que tengas claridad, para que tengas el éxito que tú te mereces, para que tengas la virtud que tú te mereces. Bueno, vamos con Capricornio. Tu número espiritual, tu número de la prosperidad 2716, el color lila, 2716, el color lila y prepárate porque viene un cambio para ti. Capricornio, wow, feliz día. Estamos aproximándonos a una etapa muy especial. Es una etapa que tiene que ver con la llegada del gran maestro ascendido. Estás contento, contenta, porque es un ciclo hermosísimo. Es un ciclo 8 de liderazgo. Aunque corresponde a Scorpio y tú con los escorpianos estás bien posicionado, o sea, Capricornio y Scorpio se la van a llevar bien. Aunque Capricornio es así, terco, terca, testarudo, testaruda. Scorpio es, bájalo, tómate la cosa con calma. Deja quieto lo que está quieto. Entonces, aprovecha Capricornio para que te levantes económicamente, para que prosperes en tu educación, para que crezcas en tu desenvolvimiento profesional, para que puedas avanzar en ese nuevo proyecto de vida y logres conquistar lo que tú quieres para ti, para tu familia. Tu número de la prosperidad 2716, el color lila, el color lila. Te lo dedico para ti con mucho corazón y con mucho cariño. Vamos con Capricornio. Veamos, amigas y amigos del signo de Capricornio. Necesito una carta. Necesito la carta de los enamorados, la carta de la templanza y la carta del mundo. Déjame anotarlo. Los enamorados, la templanza y la carta del mundo. Necesito esas tres cartas. Por lo menos, dame dos. Necesito dos, necesito dos por lo mínimo. ¿Ok? Le reclamo al universo esta lectura de cartas para ti, amiga y amigo del signo de Capricornio. Ok, mira esto, lo pongo para acá. Esto para acá. Esto para acá. Y luego hago esto. Hago esto. Para. Listo. Sota de copas. Felicidad. Rey de copas. Felicidad. Oros. Tú has soñado con una persona que no conoces. Tú has soñado con alguien que no conoces. Tú has tenido sueños premonitorios. O post-cognitorio. O post-cognitivo. O. Sueños del pasado. Esto habla. Tú de repente te vistes vestida de monja. O te vistes vestido de sacerdote. En el sueño te llegas. ¿Qué es el sueño? El sueño es oniromancia. Es el arte de adivinar el mensaje que revela nuestro sueño. Ok. Eso es la oniromancia. Entonces. Hay estudios del pasado que es post. Y hay presente y futuro. Pre. Y. Eh. Premonición. Y precognición. No déjà vu. Déjà vu es lo que tú ves. Lo que pensaste que viviste. Y pasa por el lugar. Y que. Dios mío. Yo pasé por aquí. Un déjà vu. Entonces. Claro. Dentro de la parapsicología. Usted. Amiga. Amigo del signo de. Capricornio. Vas a vivir un déjà vu. Una premonición. Una precognición. Una post cognición. Una de esas. Y tú vas a hacer un viaje astral. Usted va a hacer un viaje astral. ¿Por qué digo viaje astral? Porque tu espíritu. Se va a conectar a través del hilo dorado. No va a salir de tu cuerpo. Y tu espíritu va a viajar a través del tiempo. Y vas a soñar que estás en la época griega. En la época romana. En la época del Vesubio. En la época de Grecia Antigua. En la época de la conquista. En la época. De la. De la llegada de los europeos a Europa. América. O sea. Vas a tener un sueño premonitorio. Es más. Vas a soñar. Una premonición. Una precognición. Vas a sentir. Vas a ver algo en tus sueños. Que poco a poco va a suceder. Tú vas a tener un sueño. Y eso va a suceder entre poco. Y te digo otra cosa. Tú vas a soñar con alguien. En el sueño. Sus almas. Se encontraron. En el sueño. Sus almas. Se encontraron. Y te digo una cosa. Ustedes. Se van a ver cara a cara. Y tú vas a sentir. Como que es la persona correcta. Es la persona idónea. Es el futuro padre de tus hijos. Es la futura madre de tus hijas. O de tus hijos. Espada. Te vas a hacer un tratamiento médico. Copas. Tú vas a tener una relación. Y tú vas a romper esa relación. Porque vas a sentir que no es la persona correcta. Y va a llegar una persona de manera imprevista a tu vida. Que vas a sentir que es la persona que tú mereces a tu lado. Te vas a hacer un baño. Una defumación. Una limpieza. Vas a arreglar unos papeles de tipo legal. Veo oros. Vas a cobrar un dinero de una deuda que te tienen pendiente. Y veo espadas. Alguien. Te está subestimando. Alguien te va a subestimar. Alguien te va a subestimar. Alguien. Va a jugar contigo. Alguien va a jugar contigo. Tenga mucho cuidado. Que una persona llegue a tu vida. Para querer jugar contigo. Númerología. Número uno. Vas a tener una riqueza. Usted ha sido bendecido. Bendecida para tener una gran riqueza. ¿Cómo viene? Terminará tus estudios. Terminarás un proyecto. Pero vas a tener mucho dinero. Número dos. Vas a tener dinero. Número tres. Cuídate de la salud. Resbalones. Bajada de escalones. Subida de escalones. Piso mojado. Númerología cuatro. Vas a recibir una ayuda espiritual. Para resolver un asunto personal tuyo. Te van a consultar. Te van a leer las cartas. Te van a leer el tabaco. Te van a leer la vela. Númerología cinco. La reina de copas. La reina de copas. Dice aquí. La reina de copas. Vas a recibir una noticia. Que te va a alegrar el alma. Que te va a alegrar el corazón. Te va a alegrar el alma. Te va a alegrar el corazón. Númerología seis. Vas a pasar una pena. Una vergüenza con alguien. Que tiene un dinero tuyo. No te quiere pagar. Y te pide más. De lo que tú le das. Númerología siete. Vas a recibir un dinero. Pagas las deudas que tienes. Cancelas las deudas que tienes. Númerología ocho. Veo que te vas a reencontrar. Con un amor del pasado. Una persona con quien tú. Tuviste en la infancia. Una relación. De cariño. De afecto. De ilusión. Se van a ver después de adultos. Y comienza un romance. En numerología nueve. Vas a alegrar que cada quien viva su vida. Su forma. Su manera. A ti te va a importar tú. Tú. Y nadie más que tú. Porque vas a prepararte. Vas a estudiar. Vas a crecer. Vas a tener el éxito que tanto te mereces. Vas a tener el éxito que tanto te mereces. Veamos. Señoras y señores. Amigas y amigos. Del signo de Capricornio. Primer decanato de Capricornio. Cuídate la salud. Capricornio. Ciento. Espadas. Copas y bastos. La regla de espadas. Y el caballo de oros. Tenemos copas. Esto dice. Primer decanato. Que. Como por obra y gracia del universo. Una persona va a llegar a tu vida. Y te vas a enamorar de esa persona. Como jamás y nunca. Te habías enamorado de alguien. Segundo decanato. Comienzas una relación con alguien. Y cuando comienzas una relación con alguien. Se te va a presentar una persona. Que no conoces. No sabes quién es. Pero vas a sentir que tu corazón. Quiere saltar hacia el corazón de esa persona. Copas. Basto. Vas a terminar unos estudios. Te vas a preparar para un viaje. Vas a solicitar un documento migratorio. Tienes pensado. Pedir un trámite migratorio en otro país. Tercer decanato del signo de Capricornio. Un enamoramiento. Petición de mano. Un sentimiento flor de piel. Copas. Una celebración. Porque vas a ir a un matrimonio. Un pacto de matrimonio. Y copas. Hay una noticia que te va a alegrar mucho. Porque hay una persona que va a estar dispuesta. Dispuesta. A comenzar su relación sentimental contigo. En la salud. Capricornio. La sacerdotiza. Espadas. Y espadas. En la parte de la salud. Cuídate. Tómate la vida con calma. Sé paciente. Porque aquí dice que te exaltas demasiado. Y tú. Tienes que saber con quién cuentas. Tienes seguro. Tienes una póliza de seguro. Cuídate. Para que no cometas un error. En la salud. Un tratamiento médico. Inesperadamente. En la parte económica. Hay una persona que tú no conoces. No conoces. De vista quizás. Pero físicamente. No se conoce. Esta persona te va a sacar de un vacío. De una preocupación. Te va a hablar. Te va a ayudar. Para que quites de tu entorno. Situaciones que no te favorecen. El dinero. Entra por aquí. Y se te va por este lado. Tienes que pagar algunas deudas. Dice aquí. En la parte de tu trabajo. Quieres renunciar. Para irte a trabajar. De manera independiente. Quieres abrir un negocio tuyo. Y quieres estar más preocupado. Preocupada. Por ti. Por tu paz. Por tu tranquilidad. Y por tu armonía. No quieres trabajarle a nadie. No deseas trabajarle a nadie. En el amor. Veamos. Capricornio. En el amor. Copas. Tú estás casado o casada. Pero sabes algo. Vas a soñar con otra persona. Que precisamente no es tu marido o tu mujer. Que. Aparentemente. O sea. Vas a soñar con otra persona. Que aparentemente estás casado con esa persona o casada. Y tu marido es un extraño. O tu mujer es un extraño. Copas. Te van a invitar a una fiesta. Vas a viajar con tu marido o con tu mujer. Va a llegar un nuevo miembro a la familia. Soltero. Cuídate de la salud. Protege tu salud. Usted va a recibir una muy buena cantidad de dinero. Una buena cantidad de dinero. Para solucionar situaciones en tu vida. De la noche a la mañana. La suerte. El dinero. La riqueza y la abundancia. Llegan a tu mano. ¿Por qué? Porque eres una buena persona. Y te mereces siempre lo mejor. Divorciados. Lo que está escrito no se borra. Vas a recibir tu herencia. Vas a cobrar tu dinero. Un viejo amor del pasado vuelve a tu vida. Entablarán una conversación. Se relacionarán mucho mejor. Y van a ser nuevamente mejores amigos. Y quizás nazca una nueva relación. Donde va a haber la interferencia. O la relación. La conexión. Con la familia nueva que está llegando. O que va a llegar. Vamos con Acuario. Señoras y señores. Gracias.